La primera parte Tenemos un tiro larguero Tenemos un mano a mano O sea, no era un gol legal Tuvimos una ocasión muy clara de samba Y ellos en la segunda aproximación que tenían Se ponen por delante Salimos a la segunda parte otra vez muy bien Tenemos cuatro o cinco aproximaciones claras Ocasiones No fuimos capaces a estar acertados Y luego ya cuando estaba Estábamos volcados, pues bueno El equipo contrario tiene buenas armas Mucha velocidad, jugadores de calidad Ese segundo gol ya quedando 10 minutos Nos hizo mucho daño Nos quedamos sin margen de reacción Pero la valoración es negativa Porque el juego no refleja lo que Lo que Se acontece en el marcador Sí, llevamos cuatro años aquí Y hubo resultados de todo tipo Y eso está claro La señal de identidad Es siempre intentarlo Independientemente del rival que tengamos enfrente Que hoy por cierto teníamos un muy buen rival Pero no nos deja contentos Hacemos mucho esfuerzo Para poco premio Y es verdad que Como satisfacción personal siempre es mejor no entregarse que hacerlo Pero Pero aquí vivimos de resultados Y si no ganamos nos marchamos Disgustados y decepcionados para casa ¿Qué le falta al equipo para sacar algo por el tiempo? Yo creo que acierto Acierto de cara a gol Con 0-0 Una ocasión clarísima de Dani Avalo Una falta de Javi No es perfecta porque no entra a gol Pero pega el larguero Remate de samba que se va por poco Situaciones donde en la segunda parte Tengo que verlo bien En las imágenes Pero hay una jugada que es que no sé quién la saca Debajo de la portería Rechaces Bueno, acierto Yo creo que acierto Que en cuanto a juego Es evidente Que si generas más ocasiones Puedes hacer más goles Pero creo que tuvimos ocasiones de sobra Para si hubiéramos estado Una media de acierto Como el que tenemos normalmente Haber por lo menos empatado el partido Si no haberlo ganado Pero gol anulado a James Sánchez En la primera parte Te decías que era de Val Sí No nos quejamos Es dificilísimo arbitrar Vimos ahí una semifinal de Champions Donde tienen que recurrir al VAR Y aún así parece que no aciertan Es muy complicado Aquí no tenemos esa herramienta Si tenemos vídeo Si lo podemos ver Golpea y hay un defensa Encima de la línea Y Javi está fuera Es una jugada complicada Porque es muy rápida Una pena Porque si cambia El desarrollo del partido No tenemos esa herramienta tan buena Si tenemos esa regla Que dicen que en caso de duda Hay que beneficiar al que ataca Hoy no nos dieron ni eso O así no es justificación Nosotros no perdimos Por esa decisión arbitral Tuvimos un montón de ocasiones Que si hubiéramos acertado Hubiéramos cambiado el resultado Entonces como el trabajo De los árbitros Que fue bueno No lo vamos a enjuiciar Ni lo podemos corregir Tenemos que trabajar En mejorar nuestra puntería En nuestra finalización Que es lo que nos puede hacer Ganar partidos Con todas las bajas Que está teniendo el equipo De dar la sensación De que los que están jugando Están también un poco justos No me gusta venir aquí No pueden jugar Pero lo que digo No vamos a poner Ningún tipo de excusas Estamos orgullosísimos De los que están jugando De los que no están Ya se recuperarán Quedan todavía partidos Vamos a ir a Afrontar los que quedan A tratar de ganar Todos los puntos que podamos Seguir peleando Hasta el final Porque Porque es el sino De este equipo No bajar los brazos No los levantó Cuando las cosas Iban muy bien No los va a bajar ahora Que las cosas no van también